Hola a todos, bienvenidos al canal de Dividendos México. Yo soy Renan Albeiro, fundador del canal y también de la página Dividendos.com.mx. Hubo una noticia reciente sobre la cancelación de uno de los ETFs más conocidos del país y es el ETF CorpTrack. Abro siempre una cajita de preguntas en las redes sociales, principalmente en Instagram y Facebook. Mucha gente me estaba preguntando, ¿qué va a pasar con CorpTrack? ¿Qué pasó con CorpTrack? Si yo tengo dinero invertido en ese ETF, ¿qué va a pasar con mi dinero? Aquí estoy yo haciendo este video para intentar aclarar algunas cosas y para dejarles también un poco más calmos. Vamos a ver aquí en este video algunos puntos. El primer de ellos es ¿qué es el CorpTrack? También vamos a ver el anuncio que hicieron a la voz americana de valores. ¿Qué va a pasar con CorpTrack? Si es común el CR o la cancelación de ETFs, ¿será que era posible prever lo que pasó? Por último, consejos para elegir buenos ETFs. Aquí en la página de BlackRock tenemos su filosofía de inversión. Con eso ya podemos tener una muy buena base para entender cómo funciona ese ETF. Y aquí nos dice, Y aquí comentan ¿por qué CorpTrack? En otras palabras, este es un ETF enfocado en invertir en deudas corporativas, deudas de grandes empresas, deudas con un riesgo un poco más bajo, porque son empresas ya grandes con buenas calificaciones en términos de deuda. Empresas que se dedican a calificar las deudas de las empresas para saber si está en buen nivel, un nivel seguro o menos seguro. El ETF CorpTrack es un ETF que históricamente hace distribuciones o hacía distribuciones de forma mensual. En los meses de abril y octubre eran meses que hacía distribuciones más altas. Normalmente en los otros meses hacía distribuciones de 2 a 5 centavos, mientras que en los meses de abril y octubre hacía distribuciones de 10 a 12 centavos por cada título. Pero recientemente ya estaba dejando de hacer pagos y eso es algo también que vamos a ver un poco más adelante. Vamos al segundo punto entonces, que es entender el comunicado que enviaron a la Bolsa Mexicana de Valores. BlackRock envió dos comunicados, uno luego al inicio de noviembre, pero ese comunicado que estamos viendo aquí fue el primer comunicado enviado el 17 de octubre de 2022. Vamos a leerlo entonces. Aquí dice por ejemplo que el ETF fue constituido el 30 de marzo de 2009. Y aquí más adelante comenta sobre actos necesarios para la amortización total de los certificados bursátiles fiduciarios con la clave de Pizarra CorpTrack. Aquí abajo tenemos más detalles que son de interés de los inversionistas. Los dos primeros puntos por ejemplo comentan, ya no se acepta más a partir del día 18 de octubre órdenes de creación de nuevos títulos, sino solamente órdenes de cancelación. El punto 3 ya comenta que en el 3 de noviembre se suspenderá la operación de la serie CorpTrack en el mercado primario y su cotización en el mercado secundario. El punto 4 dice que el 9 de enero de 2023 se efectuará a los tenedores el pago efectivo que proporcionalmente les corresponda por la amortización total de la serie CorpTrack. Una vez que se concluya ese proceso, se va a dar por terminado el contrato de fideicomiso. Yo también tenía inversión en el ETF, pero ya vendía hace dos o tres meses atrás. Están registrados mis movimientos en la serie El Camino del Mión, que yo comparto aquí también en mi canal de YouTube. Avisos importantes así generalmente son enviados por correo también. No supe de otros inversionistas si llegaron a recibir correos de la bolsa mexicana o de la casa de bolsa sobre ese tema, sobre la cancelación de los títulos de STF. Si ellos avisaron, con antecipo también, por correo a todos los que son tenedores de esos títulos, yo creo que ahí todo bien. Pero si ellos solo hicieron ese comunicado a la bolsa mexicana de valores, yo creo que ahí entonces estaría muy mal. Porque es una obligación proporcionar una información de esa importancia de una forma muy directa a los tenedores de títulos. Ustedes que tienen títulos actualmente de STF y Corptrack, comenten abajo si ustedes recibieron alguna notificación por parte de la casa de bolsa referente a la cancelación de STF. Porque en el caso que no hicieron ese comunicado, creo que es un punto muy negativo. Cuando les conviene, envíen un montón de correos, hacen publicaciones en redes sociales. Pero cuando no les conviene, ya sabemos que muchas veces se quedan callados. Vamos al siguiente punto del video entonces. Entonces, ¿qué pasará ahora con Corptrack? Cuando hay una cancelación de un ETF, aunque pueden tener diferentes alternativas, lo más común es realizar la venta de todo lo que tiene dentro de ese portafolio y con eso reembolsar a los accionistas. El reembolso que hacen, generalmente también, es muy cercano al valor teórico de los certificados. Ellos utilizan mucho el concepto de NAV, que es Net Asset Value, o valor teórico de los certificados. Aquí en la página de BlackRock, podemos ver que el valor neto de los certificados, el NAV, al 4 de noviembre, tiene el precio actualmente de 7.74. Como vimos por el anuncio, ya no es posible más operar con STF. Quien aún no lo tiene, no es posible más comprar nuevos títulos. Pero quien ya lo tiene, ya no es posible tampoco vender los títulos que tiene. Por eso que era importante que ese anuncio se hiciera público y llegara a todos los inversionistas con el mayor antecipo posible. Ojalá que ellos hayan avisado a todos ustedes que tienen títulos para que se pudieran anticipar a lo que pasó. Entonces, todos los que tienen títulos actualmente, tienen que esperar hasta el 9 de enero de 2023, porque será en esa fecha que van a recibir el reembolso de esa inversión que tienen actualmente en el ETF Corta. ¿Cuál sería entonces la sugerencia? Antes del 3 de noviembre, que es la fecha que cerraron la operación de los títulos. Si tuvieras, por ejemplo, una ganancia, tuvieras un precio más bajo que el NAV actual, lo mejor sería esperar, porque al recibir el reembolso del valor que tienes invertido, podrías obtener una ganancia, porque el valor que tendrías era más bajo que el NAV, y es común que ellos hagan el reembolso a un valor cercano al NAV, o al NAV, que es el valor teórico por cada título. Si tuvieras un precio más alto que el NAV, o el NAV, ya españolizando, mexicanalizando la palabra, sería mejor entonces vender, porque no sabemos cuál sería exactamente el precio que les van a reembolsar. La expectativa entonces de quien tiene esa inversión en el CorpTrack es no perder ese dinero invertido, porque lo que suelen hacer en la mayoría de los casos es reembolsar a un valor cercano al último día de operación. No comunicaron nada en relación a las distribuciones que hacen. Yo esperaría que ya no hagan más distribuciones hasta el día de la liquidación, que sería el 9 de enero. Lo que pasaría entonces sería perder 3 meses de distribuciones, que serían noviembre, diciembre y enero. Ahora, fue una noticia un poco fuera del común, porque es un ETF bastante conocido por los inversionistas en México, pero será que ese fue el único ETF que sufrió un desliste de sus títulos en la bolsa de valores? Y por lo que encontré, hay más casos parecidos a ese, principalmente viniendo de BlackRock. Yo estoy aquí en la página de iShares.com, y aquí comenta sobre los fundos que fueron cerrados. Si vamos aquí un poco más abajo en la pantalla, tenemos los fundos que fueron cerrados, el nombre y la fecha de cuándo fueron cerrados. Aquí podemos ver una lista bastante larga. Solo en el año 2022 cerraron un total de 11 ETFs, y de 2012 hasta 2022 cerraron un total de 129 ETFs. Entonces podemos ver que el CRDLTF Corptrack no es una excepción para la empresa BlackRock. Ya está más que acostumbrada a cerrar ETFs. Tenemos aquí desde 2012 prácticamente todos los años cerrando ETFs, e incluso en un año cerrando más de 10 ETFs, por ejemplo, como fue en 2022. Y nos puede aparecer la duda, ah Renan, yo nunca he visto noticias de CRs o cancelación de ETFs. Y la verdad que yo tampoco, no es una noticia muy común de ser vista. Yo creo que también no hacen mucho caso de estar comentando que se va a cancelar un ETF, aunque obviamente es una noticia de interés para los inversionistas. Lo que he visto también es que generalmente la fecha de cancelación y la fecha de reembolso para los inversionistas suele ser próxima, pero en este caso específico de Corptrack hay una diferencia de dos meses, porque la cancelación de las operaciones fue realizada el día 3 de noviembre, pero el reembolso será realizado hasta el 9 de enero. Yo también fui a buscar en la página de BlackRock sobre más noticias de esa cancelación, y no había ninguna información más. Fui a buscar también más noticias de su competencia Vanguard, y hay una noticia, por ejemplo, del día 11 de octubre de 2022, que dice que Vanguard quiere ser un ETF, pero sería el primero de toda su historia. Eso para mí muestra que Vanguard está teniendo una mejor administración, una mejor gestión en comparación a BlackRock. Si tiene la necesidad de cancelar tantos ETFs a cada año, o sea, en 11 años cancelaron ya 129 ETFs, y si incluimos el Corptrack ya sería el número 130, significa, o al menos puede significar, que hay algo de malo en su gestión, o porque una empresa cancela 130 ETFs en 11 años y la otra no canceló ninguno. Parece que hay algo raro, no sé para ustedes. Puede haber varios motivos para la cancelación de un ETF, pero en la gran mayoría de las veces suele ser por un motivo. El principal motivo es que ese ETF no generó suficiente interés para los inversionistas. Y como esas empresas y gestoras de fondos generan sus ingresos a través de las comisiones, entonces ellas necesitan de que haya muchos inversionistas adquiriendo los títulos de los ETFs que ellas emiten. Para las gestoras entonces, como BlackRock o Vanguard, cuanto más gente invertiendo en estos ETFs, mejor para ellas. Porque el otro caso es que tenga poca gente invertiendo, y puede ser que no sea rentable mantener ese ETF cotizando públicamente. En páginas de inversiones de Estados Unidos, es mucho más fácil encontrar el concepto de AUM, que significa Assets Under Management. En español sería activos bajo administración. Los ETFs que normalmente tienen mayores activos son los ETFs más grandes. Por ejemplo, los ETFs que replican el S&P, que es uno de los índices más importantes de Estados Unidos. Y así es posible diferenciar los pequeños ETFs de los grandes ETFs. Los ETFs más pequeños, ellos entonces pueden representar un mayor riesgo, porque muchas veces también son emitidos por empresas más pequeñas. Aquí yo hablé nada más de BlackRock y Vanguard, porque son dos de las más tradicionales, pero también hay varias otras empresas que emiten ETFs. Se supone como tal que un ETF es administrado por profesionales, pero como estamos viendo, no están libres de tener un mal desempeño o incluso de sufrir un desliste. ¿Y será que de alguna forma podríamos prever lo que pasó con CorpTrack? Y antes de entrar en más detalles, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que una empresa o un activo que ya está yendo por mal camino, ya tiene un mal desempeño, envía señales de que hay algo mal, o una noticia de una quiebra o de un desliste de acciones? Es 100% una sorpresa. Yo creo un poco más en el primer punto. Yo creo que una empresa que ya va mal, o un activo que ya tiene un mal desempeño, es muy probable que tal vez no haya una gran señal, pero puede haber pequeñas señales que ese activo va enviando con el tiempo. Vamos a empezar entonces a ver de un punto que siempre hablo, y son los dividendos. Aquí tenemos el historial de los pagos desde el año 2016. Podemos ver por los últimos meses que había algo raro en sus distribuciones. Si vamos hasta 2016, podemos ver que pagó en todos los meses de 2016. Podemos ver que también pagó en todos los meses de 2017, 2018, 2019. La primera vez que no hizo un pago fue en junio de 2020, que fue luego después del inicio de la pandemia. Yo creo que hasta ahí todo ok. En el año 2020 hizo un pago de 0.7413. En el año 2019 un pago de 0.7834. En el año 2021 ya hizo un pago de 0.6353. Yo creo que hasta aquí todavía ok, porque también en los años 2017, por ejemplo, y 2016, pagó niveles más bajos que 70 centavos por cada año. Si vamos ahora hasta 2022, tenemos hasta mayo todo ok, pero en junio ya empieza aquí algo un poco más raro. Tenemos en junio un mes sin distribución. Después tenemos un pago de menos de 2 centavos en el mes de julio. Y si vamos a mirar en los últimos años aquí desde 2016, prácticamente no existen pagos por debajo de los 2 centavos, con excepción de un pago en el agosto de 2016. En agosto de 2022 pagó menos de un centavo por cada título. Un tercer mensaje que algo estaba raro. En el mes de septiembre fue el cuarto mensaje, porque tampoco hizo un pago. Obviamente yo no sabía lo que iba a pasar. Ustedes tampoco sabían lo que podría pasar, pero podemos ver que había algo raro con sus distribuciones, porque eran 4 meses, y la suma de esos 4 meses en distribuciones era menos de 3 centavos por título. Y recuerdo que yo tenía una inversión en STF. Yo recibí pagos en el mes de julio y de agosto, y tengo registrado estos movimientos en los episodios del Camino del Mión. Y cuando me di cuenta de que no pagó en junio, hizo un pago de menos de 2 centavos en julio, hizo un pago de menos de 1 centavo en agosto, a mí la verdad no me gustó, y yo salí de esa inversión, felizmente con un poco de ganancia, aparte de los dos pagos que yo recibí. Pero el pensamiento que yo tuve en ese momento fue que algo podría estar pasando, y que podría haber una relación entre el portafolio que tenía Corporate Track y el actual momento de la economía, porque eran escenarios diferentes de lo común. Entonces tenemos actualmente un escenario de alta inflación, un rápido aumento en las tasas de interés, y yo pensé en ese momento que de alguna forma eso podría estar pegando al portafolio de deuda corporativa que tiene Corporate Track. Si el CTF por muchos años fue constante en sus pagos, ¿por qué de la nada va a dejar de hacer pagos o va a empezar a pagar menos de 1 o 2 centavos en meses consecutivos? A mí se me hizo un poco raro, esa secuencia de los cuatro meses que yo comente, septiembre, agosto, julio y junio, fueron meses donde en dos meses no pagó, en dos meses pagó menos de 1 centavo en un mes y menos de 2 centavos en el otro mes. Yo creo que aquí estaba claro a todos, o para todos, que algo estaba pasando con el portafolio del CTF. Su precio también ya estaba bajando desde hace algún tiempo, pero si el CTF sigue haciendo buenos pagos, podría ser entonces una oportunidad de compra, como fue en el caso de la pandemia. Cuando vino la pandemia, el CTF continuó haciendo pagos, entonces obviamente en ese caso sí es interesante o era interesante invertir en el CTF, porque era muy constante en sus pagos y su precio de la nada bajó un 20, 30, 40%. Pero a partir del momento que el CTF ya no puede hacer pagos, yo creo entonces que sus títulos ya son muy caros, no importa el precio. Buscando un poco más de noticias en español sobre cancelación de ETFs, principalmente en México, yo encontré esa noticia del portal del financiero, que dice que BlackRock cerrará dos de sus ETFs en México por la falta de interés en ellos. Y aquí un poco más abajo, menciono los dos ETFs, tenemos el ETF iShares México Momentum Track, y el ETF iShares México Risk Track. Esa noticia también de 2022 del 9 de mayo, y es una noticia más sobre esa ola de cancelación de ETFs que tiene BlackRock. Y como siempre hace, mencionan muchos factores externos, dicen que nada más que los inversionistas no tienen interés, pero es bastante difícil que comente algo interno. Eso pasa también con las acciones mexicanas que quieren salir de la bolsa, quieren dejar de cotizar en la bolsa. Dicen nada más, ah, es que los inversionistas no ven el valor de las empresas, no ven el valor de las acciones. Pero será que la administración que ellos tienen es perfecta? Será que hacen todo bien? La empresa crece maravillas? Nada más, el único problema es que los inversionistas no ven el valor. Por el historial que vimos de BlackRock, eso ya es algo común para ellos estar cancelando ETFs. Y eso va de encuentro con el último punto que vamos a hablar aquí en este video, que es sobre los consejos para elegir buenos ETFs. Primero, elijan con mucho cuidado los ETFs que ustedes van a agregar en sus portafolios. Chequen la emisora, la calificación que dan a ese ETF, las comisiones cobradas, y el historial de rendimientos y también de dividendos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero es muy bueno ver un ETF que está en crecimiento. Yo creo que eso nos da más confianza para poner nuestro dinero en él. Yo creo que un ETF que tiene una apreciación de su capital y también un aumento de los dividendos, ETFs que ya se han probado a lo largo del tiempo, yo creo que esas pueden ser las mejores opciones. Elijan ETFs que tengan una buena composición de su portafolio. Este es un punto muy importante. Todos los puntos están relacionados entre ellos. A mí me gustan en este caso ETFs. Yo tengo una preferencia por ETFs de acciones de Estados Unidos, lo que yo creo que ya se han probado en el tiempo. Empresas que ya están en el mercado por muchos y muchos años, muy probablemente no van a salir así de la nada. Ahí están los ETFs más famosos, como los ETFs que replican el índice S&P de Estados Unidos, ETFs que replican, por ejemplo, las empresas del Nasdaq. ETFs, por ejemplo, que están enfocados en empresas de Estados Unidos, buenos pagadores de dividendos. En México como tal no me gusta ningún ETF. Yo creo que sí hay buenas opciones, como el IVV peso. Pero ese ETF replica también el principal índice de Estados Unidos, que es el S&P. En lugar de invertir en ETFs nacionales, yo tengo la preferencia por invertir directamente en las empresas. Por último, ETF no es Buy and Forget. Hay un concepto muy famoso en inglés que se dice Buy and Hold, que sería en español comprar y mantener. Hay un otro concepto que se dice Buy and Forget, que sería comprar y olvidar. Pero como vimos aquí en este video, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro dinero. Nosotros al final somos los mayores interesados que esa inversión funcione y que tengamos un buen rendimiento a cada año. Los ETFs, como comenté un poco antes, son administrados por profesionales, pero al final son seres humanos y ellos también pueden equivocarse. Entonces nosotros, como inversionistas, tenemos que estar pendientes y aunque sea un ETF pasivo, solo replica un índice, también puede tener un mal de rendimiento o puede tener problemas a punto de sufrir un deslice de sus títulos de una bolsa de valores. Eso es todo. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este video con otros inversionistas. En las redes sociales me pueden encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.